7 animales más poderosos del mundo Número 7. Escarabajo rinoceronte. El escarabajo rinoceronte, conocido también como escarabajo toro, se identifica por el cuerno en la cabeza. El escarabajo rinoceronte se adapta a todos los biomas, aunque sobrevive mejor en ambientes húmedos. Es uno de los animales más fuertes del mundo en proporción a su tamaño, capaz de cargar 850 veces su propio peso. Pese a su aspecto temerario, el escarabajo rinoceronte es inofensivo. Impresiona a primera vista, pero no daña a nada ni a nadie. Su vida como escarabajo es muy corta y curiosa, dispone de unos pocos días en los que su gran preocupación es de aparearse y procrear. Por las características de la alimentación de las larvas, el escarabajo rinoceronte vive en los espacios en los que hay madera, hojas y tallos que se descomponen. También proliferan en tierras cultivadas. Puede transformarse en una plaga de los cultivos. Sus larvas se comen las raíces del trigo y del maíz, dañándolos gravemente cuando la población de larvas se sale de control. Número 6. Hormiga cortadora. La hormiga cortadora de hojas es una especie tropical con una sociedad muy compleja parecida a la de los humanos. Estas hormigas tienen diferentes colores, desde rojizo hasta negro. Poseen distintos tamaños, dependiendo del rango que tengan en su colonia. Por lo general su longitud varía entre los 2 y los 11 milímetros. Las colonias de esta especie están formadas por las hormigas recolectoras, limpiadoras y obreras, que se suman a la reina y a las hormigas soldado. Cada individuo tiene un trabajo específico, que dependerá de su tamaño. La hormiga cortadora de hojas habita en zonas tropicales y en selvas. Necesita follaje y agua constantemente, por lo que prefieren los cultivos y plantaciones. Por lo general establecen sus colonias en los interiores, sin embargo también pueden formarlas bajo las casas o una carretera. Número 5. Güey almisclero. Güey almisclero es un animal único que irónicamente, tiene más de cabra y oveja que de buey. Su aspecto físico puede confundir a más de uno, pues a simple vista pareciera primo de los toros y las vacas. Originario de Europa y extendido por las regiones del Ártico tanto en América como en Europa, el almisclero es una especie muy valorada por nativos, conservacionistas e incluso cazadores. Considerado como uno de los últimos animales lanudos, el buey almisclero tiene su origen en Europa hace miles de años. Según expertos, el buey almisclero nació en el viejo continente cruzando el estrecho de Berín para llegar a América. Una de las características más llamativas del buey almisclero es su tamaño. Esta especie puede alcanzar 2,3 metros de longitud y hasta 1,5 metros de altura a la cruz. En cuanto al peso, este puede llegar a los 900 kilogramos en adultos. Número 4. Oso pardo. Los osos pardos pertenecen a la familia de los ursidae, siendo su nombre científico Ursus Arctos. Su color es principalmente marrón, aunque en muchos casos son rubios o negros. Renuevan su pelaje una vez al año, y su apariencia suele confundirse con los osos grizzlies. El pelaje de los osos pardos es muy denso y muy tupido, con una cola que mide únicamente 8 centímetros. Su altura suele ser entre 70 y 152 centímetros, lo que hace que si se ponen de pie a dos patas pueden llegar a medir casi 3 metros. Su peso varía mucho según su tamaño, suele estar entre los 55 y los 680 kilos. Los osos pardos son carroñeros y omnívoros, sus dientes están adaptados para alimentarse tanto de vegetales como de animales. La miel es su alimento preferido y su dieta se basa principalmente en hongos, brotes, bayas, frutas, pastos, musgos, insectos y raíces. Los osos pardos se pueden encontrar en cualquier lugar entre la península ibérica y norteamérica, en zonas que sean poco habitadas y en las que no haya muchas personas en los alrededores. Número 3. Elefantes. Los elefantes son unos verdaderos ingenieros de los ecosistemas, desempeñan un papel clave en los hábitats donde viven y ayudan a mantener el equilibrio de la biodiversidad en los ecosistemas que comparten con otras especies. Y aunque los elefantes son originarios de África y Asia, tienen un importante significado cultural y simbólico alrededor del mundo. Son animales voluminosos, cuyos cuerpos pueden medir cerca de 4 metros de alto y varias toneladas de peso. Su cerebro es el mal grande de todos los animales terrestres, pesa por sí solo 5 kilogramos, y le confiere al elefante una inteligencia comparable con un cetace o algunos primates. Al mismo tiempo, poseen pabellones auriculares enormes, que les permiten un agudo sentido del oído. Poseen en cambio una mala visión, con sus ojos a los costados de la cabeza, lo cual los hace particularmente sensibles a los movimientos bruscos y repentinos, a los que suelen responder con agresividad. Tradicionalmente se les atribuye buena memoria, lo cual pareciera ser cierto, y se sabe que poseen una interacción social rica, con gestos abundantes de empatía, compasión, juego, uso primitivo de herramientas y autorreconocimiento. Número 2. Gorila. Los gorilas son primates bastante grandes, robustos y con una fuerza sorprendente que corresponde con su peso y tamaño. En la especie existe el dimorfismo sexual, ya que los machos son más grandes que las hembras, llegando a alcanzar un peso de unos 180 kilogramos en su estado natural. Pero en cautiverio pueden llegar a los 275 kilogramos. Por su parte, en general las hembras llegan a la mitad de estos pesos. En cuanto a la altura, en promedio, los machos miden 1.75 metros y las hembras 1.25 metros. Estos animales están cubiertos casi totalmente de un pelaje áspero y negro intenso, con excepción de la cara, las orejas, las manos y los pies. En esta especie se pueden encontrar individuos con una coloración ligeramente de marrón a gris. Existe una peculiaridad en cuanto al pelaje de los machos, con la edad, algunos desarrollan una coloración gris en la espalda y uno de estos machos dominantes asume el control del grupo. Esto ha originado que sean conocidos como espalda plateada. Número 1. Escarabajo pelotero. El escarabajo de estiércol hace parte de un grupo de escarabajos de la familia escarabaeoidea, que forman una bola de estiércol empleando su cabeza como pala y sus antenas en forma de paletas. En algunas especies la bola de estiércol puede ser tan grande como una manzana. Más adelante en la temporada la hembra deposita los huevos en la bola de estiércol, la cual servirá de alimento para las larvas más adelante. Un escarabajo de estiércol no es sólo el insecto más grande del mundo, sino que también es el animal más fuerte del planeta en comparación con su peso corporal, puede tirar 1142 veces su propio peso. Esto es equivalente a una persona promedio tirando de seis autobuses de dos pisos llenos de personas. Gracias por ver el video. Gracias.